El monstruo de Catepec, este hombre sacrificaba mujeres y hacía con la licenciada Carmen de León. Carmen de León Martínez, subcandidata a diputada federal por el distrito 10 en Catepec. Los invitamos para que en unos minutos nos vean esta transmisión que vamos a reproducir, por favor. Está muy interesante, ¿eh? Aquí los invitamos a que sigan el video, la grabación que se acaba de hacer hace unos momentos con líderes de aquí, de esta sección de Jardines de Moreno, sección Playas, y de otras personas que también nos acompañan del mismo distrito y que, bueno, representan a una parte de la sociedad que, pues, desafortunadamente hemos estado viviendo este tipo de situaciones. Gracias. Pues es muy interesante porque la doctora Carmen de León Martínez pues trae un programa a desarrollar de apoyo a la mujer y vale la pena que veamos esta transmisión. que la cuestión de minutos se va a hacer. Ahora lo estamos transmitiendo en vivo por si nos quieren ver. Yo creo que es muy importante que nuestra cámara va a mostrar a todos los carteles que justamente muchos de ellos demuestran esta problemática que tenemos las mujeres aquí en Catepec. Claro. Y aquí quiero destacar que Carmen de León Martínez ya preocupada por el problema de las mujeres que no viene a este rollo, que no viene a decir aquí vamos a ir a la área. Porque lo hemos estudiado y queremos salir adelante y queremos vivir sin miedo. En Catepec merecemos vivir sin miedo a las mujeres. Debemos salir libres a la calle. Nuestras niñas no deben de ser violentadas. Y ninguna mujer a ninguna circunstancia de ninguna edad. Igual que los hombres también. Hay hombres que son bien responsables, que nos unan mucho en su eje. Y pues bueno, aquí equipo unidos como vecinos, como sociedad principalmente, podemos revertir todos estos fenómenos que se han presentado en nuestro municipio. Así que los esperamos en unos quince minutos, un poquito más. Vamos a permitir en vivo este video de la gira que hicimos. Pero es muy importante que sepan que sepan que sí.